más robusto de lo esperado en el mes de noviembre y en Europa muchos informes alrededor de este asunto. El aumento de las bajas médicas que le costaría ya a Europa miles de millones, una caída de la productividad muy importante y de la competitividad. Hay una fuerte corriente que plantea ya qué hacer ante este entorno muy complicado que lastra el crecimiento de la economía europea y que está poniendo encima de la mesa a toda Europa una pérdida de miles de millones de crecimiento y de intentar pelear, por ejemplo, en asuntos como la inteligencia artificial con una parte del capital o de los beneficios que se pierden en este asunto. La clave fundamental la están planteando los países del norte de Europa. Ahí o viene, parece, una corriente de Europa de reducción de las cantidades alrededor de esas bajas médicas de larguísima duración. Se está planteando por países del norte de Europa un movimiento para que no haya tanta facilidad como para que el trabajador decida estar año, año y medio, dos años en una baja médica que le cuesta, como ya están viendo ahí en distintos informes esta mañana, varios miles de millones ya al conjunto europeo. De tal manera que se va viendo una fotografía de un intento de cómo equilibrar el estado de bienestar social con el crecimiento económico. ¿Para qué? Para intentar competir. ¿Sobre todo con quién? Para intentar competir, sobre todo con China, con Estados Unidos, en un entorno donde los beneficios no son tan grandes como los que hay en el conjunto europeo. 66.000 trabajadores de Volkswagen en toda Alemania abandonaron ya sus puestos de trabajo el lunes. En la primera ola de huelgas que va a llevar al cierre se prevé por parte de Volkswagen de tres fábricas. y en el entorno del mundo en guerra, aunque ya me has visto de...